Hola a todos, bienvenidos a mi cocina de nuevo y hoy vamos a hacer una pasta, un espagueti. En este caso vamos a hacer un espagueti rojo, lo cual ya hemos hecho el verde, que aquí les voy a dejar para que vayan a ver el espagueti verde. En este caso vamos a hacerlo con crema de chipotle. Está delicioso. De aquí donde yo vivo, en el Valle de Texas, es muy común ir a una quinceañera, a una boda, a una fiesta y que te pongan en tu platillo lo que es la pechuga de pollo rellena con su espagueti al lado. Puede ser espagueti verde, rojo o hay diferentes estilos. En este caso vamos a hacer el rojo, que está delicioso. Y esta es a mi manera, yo sé que habrá muchas otras maneras que los hacen diferente, pero esta es la manera que yo lo hago y me gusta y a mi familia también le gusta. Y espero a ustedes también les guste. Déjenme enseñarles los ingredientes que tengo aquí. Tengo lo que es chipotle, tengo tres pedacitos. Ustedes pueden ponerle dos, uno, a que a ustedes les guste, porque puede estar muy picoso, así es que cuando lo vayan poniendo, lo quieren ir probando, lo pueden ir probando para ver si está bien para ustedes. Así es que chipotle, yo tengo tres aquí con un poquito del caldito de chipotle. Tengo pimienta, tengo un cubito de nor y sal que vamos a echarle una pizquita de sal. También tengo aquí lo que es la crema. Esta es crema vaquita y es, dice fresca, crema fresca. No sé qué otra manera pueda decirles que se llama, pero es crema fresca, la vaquita. También le vamos a poner un poco de queso filadelfia, que en este caso le vamos a poner lo que es a una tercera parte, que son dos onzas. Aquí en el filadelfia, aquí te dice que son seis onzas, entonces yo le voy a poner dos, nada más. También tengo lo que es la pasta y pues básicamente estos son los ingredientes y ahora déjenme enseñarles cómo vamos a hacer la pasta, que por lo pronto ya tengo el agua hirviendo. Y lo voy a acompañar este espagueti con unas pechugas de pollo, nada más, con algunas cuantas verduras y pues estos son los ingredientes y ahora vamos a empezar. Ok, ya tengo aquí el agua hirviendo, ahorita le voy a echar dos pizcas de sal y pues en la pasta es opcional, yo aquí tengo perechini y también tengo espagueti. El que ustedes quieran usar, eso es opcional para ustedes. Yo lo que voy a hacer es que les voy a revolver estos dos, nada más para darle un diferente look. Y para coserlo se va a tardar de 10 a 12 minutos. En 10 minutos lo puedes checar y si la consistencia que tiene te gusta a ti, lo puedes sacar y si quieres un poquito más, pues lo dejas un poco más. Pero entre 10 a 12 minutos ya estará listo. Así es que vamos a hacer eso. Algo que no les comenté también que se me olvidó es que muchas veces cuando ponemos la crema queda un poco aquí adentro, entonces para poder sacar todo le podemos poner un poquito más de leche. Esta es leche regular, tengo medio vaso aquí que se lo puedes poner para sacar todo lo que queda ahí y eso es opcional, no tienes que hacerlo pero no le da mucha diferencia al sabor. Así es que nada más para que sepan que se puede hacer eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto ya está listo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner aquí en el sartén, solamente para calentarlo básicamente es lo que vas a hacer y van a ser por unos 5 minutos, 7 minutos, eso depende de ustedes y vamos a hacer eso. Siguiente. ¡Gracias! Ya está listo, aquí está. Este video es básicamente para el espagueti rojo. No tanto para el pollo, puse unos pedacitos ahí de cómo cocí el pollo, eso es nada más opcional. Lo único que le eché es sal y pimienta y lo cocí con mantequilla, nada más, para acompañarlo en mi platillo porque este es mi platillo, esto es lo que yo me voy a comer y que ya me lo quiero comer. Está delicioso, espero lo intenten y espero y hayan entendido en mi video cómo hacerlo, si tienen algún comentario o alguna manera diferente de hacerlo que me quieran comentar, lo que sea, solamente con que sea con respeto, yo contestaré sus comentarios y me ayuden mucho también. Y no se les olvide que si se les gustó este video, por favor, denme un like y también suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. No se les olvide seguirme en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. También si hacen esta receta, también por favor, pónganla en Facebook o Instagram, etiquétenme, déjenme saber qué tal les quedó, que sus comentarios y sus fotos, me encanta verlas. Así que muchísimas gracias por ver este video, espero les guste y hasta la próxima. Bye. Chau. Chau. Chau.